Hola que tal familia cocinera, espero que estén super bien, yo si porque el día de hoy vamos a preparar uno de mis platillos favoritos que es la lasaña y además no se hace en el horno, se hace en la estufa, ¿Quieres saber como? Acompáñame, esto es Baby's Cocinando Fácil, comida para niños y no tan niños familia cocinera lo que vamos a necesitar es medio kilo de carne molida de res, medio bolillo pan blanco, un cuarto de taza de leche, media cebolla grande picada, una ramita de apio picada, dos dientes de ajo grandes picados, una zanahora chica rallada, un cuarto de cucharadita de orégano, una cucharada de mantequilla sin sal, una cucharada de aceite, un cuarto de cucharadita de sal, una hoja de laurel, un cuarto de taza de perijil picado, un tercio de taza de queso manchego rallado, para la salsa ocuparemos dos tomates bien maduros y bien picados, media cebolla grande picada, dos dientes de ajo grandes picados, media cucharadita de orégano y sal, una cucharadita de aceite, tres cucharadas de mantequilla sin sal, una taza de puré de tomate, pasta de la sal, que cocinaremos con agua y sal, siguiendo las instrucciones del paquete. En nuestra olla pondremos a derretir nuestra mantequilla y el aceite. Una vez incorporada nuestra mantequilla y nuestro aceite, ponemos nuestra cebolla. Después de un minuto ponemos nuestro orégano, nuestro ajo y nuestra sal. Incorporamos. Mientras nuestra cebolla ya se ablandó, ponemos nuestros tomates y cocemos. Y esperamos 10 minutos. Ya pasaron 10 minutos. Ponemos nuestro puré de tomate y esperamos a que se cocine por 20 minutos más a fuego medio. Ya pasaron los 20 minutos. Apagamos y reservamos. En un recipiente ponemos nuestro pan y la leche. Incorporamos muy bien. Ponemos nuestra carne. La sal. Y una vez lista la carne, reservamos. En un sartén ponemos nuestra mantequilla y nuestro aceite. Y ponemos nuestros otros ingredientes ya picados. Y los incorporamos. Y los incorporamos. Ponemos nuestra carne y lo incorporamos. Ya que dejamos que se incorporaran todos nuestros ingredientes, ponemos nuestra salsa de tomate, nuestro perejil y nuestra hoja de laurel. Y esperamos a que se cocine por 25 minutos. En una olla con agua bien caliente, ponemos la cucharada de sal. Y la pasta. Ya que están listas, las sacamos y las ponemos en una manta. Ya pasaron 25 minutos. Ponemos el queso. Y la pasta. Y apagamos. Ahora vamos a preparar nuestra lasaña. Un poquito de carne. Y ya está listo. Y bien, familia cocinera, estoy poniendo la última capa de quesito. Y lo vamos a llevar por 25 minutos a la estufa. Yo ahorita los veo. Y miren, familia cocinera, esta lasaña se ve muy bien. Muy hermosa y huele riquísimo. Ahora llegó el momento de cortarla. ¡Wow! ¡Familia cocinera, miren! ¡Miren! ¡Se ve muy bonita! ¡Wow, wow, wow! Ahora la vamos a probar. ¡Mmm, mm, mm! ¡Mmm, mm, mm! ¡Delicio! Y mi familia cocinera, espero que les haya gustado esta receta, la hice con mucho amor y cariño para todos ustedes, denle muchos likes, compartanla y suscríbanse. Esto es Medición Cocinando Fácil, comida para niños y no tan niños. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!